Si les gusta el teatro y la danza, presten atención porque arranca el Festival Canarias de Artes Escénicas desde hoy y hasta el próximo 21 de mayo con una variada oferta cultural, con oferta, con propuestas de carácter internacional, con prestigio más allá de nuestras fronteras. Hoy nos acompaña una persona que va a protagonizar el primer plato de ese festival, es un foro que se va a celebrar esta misma tarde en el Espacio Cultural de Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Gabino, Diego, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, ¿en qué proyectos andas metido actualmente? Bueno, ahora acabo de terminar la gira de la función que estaba haciendo Los Mojigatos, que tuve la suerte de estar en el Pérez Galdós de Las Palmas y nada, ya estoy ahora, entro en otro proyecto teatral que se titula La Curva de la Felicidad, una función que estoy muy contento de hacer y bueno, pues espero poder venir por aquí, por las islas. Pues esperemos verte desde aquí, claro que sí. Eres una cara muy conocida del cine, del teatro. Si tuvieras que elegir una faceta para interpretar, ¿cuál sería? Bueno, a los actores cuando nos hacen esa pregunta siempre lo que decimos es que lo que nos gusta son los buenos personajes. Nosotros queremos interpretar personajes y entonces, bueno, es muy distinto interpretarlo para cine que para teatro. Yo soy muy feliz haciendo teatro, o sea, me gusta mucho el cine y bueno, me ha dado, bueno, la popularidad me la ha dado el cine y he hecho personajes muy bonitos. Pero el teatro, el poder viajar de un lado a otro, soy un poquito, un poco como cómico de la lengua. Me gusta mucho viajar. El teatro tiene esa esencia, ese contacto con el público, ¿verdad? Es sentir casi la respiración de los actores, de las actrices. Sí, y sobre todo es que es una lucha diaria. Yo creo que se aprende mucho en el teatro cada día y cada día la función. O sea, es precioso porque le das al espectador algo único. O sea, la función que tú haces ese día no es la misma que harás al día siguiente o la que hiciste ayer, ¿no? Pues es maravilloso. Sin embargo, se considera todavía como un producto de élite, ¿verdad? Precisamente este festival lo que busca es picar la curiosidad y generar interés en distintos tipos de público. ¿Eso cómo se logra? Bueno, este festival me ha sorprendido porque está muy bien, porque lleva el teatro a todas las islas, incluso a la isla de la Graciosa. Entonces eso es maravilloso, poder llevar el teatro a todas partes. Yo creo que el teatro debería inundarse, el mundo de teatro, ¿no? Sería mucho mejor el mundo. Además, en estos tiempos convulsos en los que vemos tensión política, que estamos hastiados de la pandemia, esa fatiga pandémica de la que nos hemos cansado de hablar. Yo creo que puede ser incluso un tratamiento, ¿no? Un antídoto. Terapéutico. Puede ser, sí, sí, sí. Bueno, yo he estado haciendo teatro justo después de... Bueno, la obra anterior que hice justo la habíamos estado ensayando después del confinamiento. Y la verdad es que tuvimos que vivir momentos complicados porque tener que ir a actuar a un teatro y ver al público con mascarilla fue... Ustedes mismos me imagino con pruebas constantemente, ¿no? Sí, sí, fue bastante duro. Una experiencia que, bueno, todos lo hemos vivido en nuestro trabajo, pero en el teatro da un poco de cosa. Y por otro lado daba mucha ternura ver a los espectadores con su mascarilla diciendo, no voy a renunciar a ir al teatro, ¿no? Porque esté este virus por aquí. Y entonces la gente pues venía a vernos y era muy bonito. Si miramos al cine, hemos visto, bueno, hace pocos días se ha celebrado la gala de los Goyas. Sí. Tú también tienes un Goyas. Ese honor. Y hemos visto que incluso las audiencias han sido más altas que las de anteriores ediciones. ¿Es eso significativo del momento por el que atraviesan estos instantes el cine? Más alta, ¿pero los premios Goyas o...? No, me refiero a la industria del cine en general. Sí, bueno, yo creo que la gente... Y me alegra eso mucho, ¿no? Cuando vas a veces también a librerías y te dicen, bueno, gracias a la pandemia la gente lee más. Sí. O se venden más libros. Eso me parece que ha sido... Que es muy bueno, ¿no? Y la gente un poco ha empezado a valorar todas estas cosas, ¿no? Hay cosas que no tienen precio. O sea, ir al teatro es maravilloso. O sea, poder ver a un actor en vivo que te hace la función para ti única, eso es maravilloso. Ir al cine, ir a una sala, sentarte ahí y que se apaguen las luces y que empiece la magia, eso no tiene... Hay cosas que no tienen precio. Y yo creo que todo eso lo hemos valorado mucho precisamente por no poder salir de casa. Entonces, se valoran muchas cosas, cosas que a lo mejor te hacen muy feliz y que tampoco valen tanto. Entonces, es maravilloso. Sin embargo, es verdad que la manera de consumir cine también ha cambiado. A través de plataformas, pues ya desde casa casi que podemos montarnos nuestra propia sala de cine también. Muy bien. Eso, en cierta manera, podría perjudicar, por ejemplo, el hecho de que una sala de cine se vuelva a llenar. ¿Cómo se le hace? Sí, bueno, sí, es que todo está cambiando, todo está cambiando. Bueno, mientras no actúen robots en el escenario, estaré tranquilo, ¿no? Yo creo que la gente quiere seguir viendo gente de carne y hueso en los escenarios y en el cine. Y luego, por otro lado, sí es verdad que ha cambiado la forma de ver el cine, pero yo soy muy feliz yendo a la sala de cine. Cada vez va a haber menos, pero yendo a la sala de cine, que la gente no deje de ir a la sala de cine y escuchar las risas de otros espectadores y compartir esas risas, yo creo que es maravilloso. Pero bueno, quiero decir, lo importante es que la gente vea cine, sea como sea, ¿no? ¿Qué le dirías con tu amplia experiencia a una persona, a un joven, a una joven que esté planteándose dedicarse a este mundo, que esté formándose incluso para dedicarse a él? Porque tus inicios, hay que decir, que tampoco fueron sencillos, tú cantabas en el metro para ganarte unas perritas. Sí, bueno, a mí me gustó mucho siempre lo de... yo fui muy mal estudiante y yo siempre decía, yo lo que quiero ser es artista. Entonces, pues por cosas de la vida, pues me llamaron para hacer las bicicletas un palverano, me presenté a las pruebas, me cogieron. Yo lo que le digo a la gente, a veces a actores que dicen, no te dediques a esto, no te dediques... Yo les animo y que vivan el momento, que disfruten, porque es una profesión muy bonita, es dura, pero bueno, en la vida hay que luchar por tus ilusiones. Y luego, bueno, ya la vida te llevará, no se sabe si a lo mejor, por ser un actor importante o ser un actor que trabaja. Como decía Fernández Gómez, decía, todo el mundo quiere, se dedica a esto para ser un actor triunfador y lo importante es ser actor. Y bueno, un actor que disfruta con su trabajo y yo creo, yo les animo mucho a que lo hagan y que cada día vayan aprendiendo y que cada día sean mejores. ¿Es duro eso de meterse en el papel de otra persona? Me imagino que habrá papeles complicados. Sí, al final de alguna manera los papeles, nosotros no nos metemos en el papel de otra persona, a veces el papel se mete dentro de nosotros, porque en fondo todos tenemos algo de malo, algo de crueles o de bondadosos, siempre tenemos esto. Y aunque, bueno, pues a lo mejor el personaje no quiere decir que tú tengas que matar a alguien, pero bueno, siempre has querido deshacerte de algo en algún momento, entonces simplemente es cuestión de jugar y sustituir las cosas. Al final lo del teatro es sustituir, actuar es jugar, como dicen los ingleses play y en francés jugué, es jugar. Como un niño pequeño que con esto es una pistola y el otro es el malo y el bueno. Antes de despedirte, no sé si te atreverías, ¿tienes todavía buena voz de esa que utilizabas en el metro para ganarte un dinerito, Flavino? Bueno, sí, porque... ¿Te atreves a cantarnos algo, así como en frío? A ver. Fly me to the moon, let me play among those stars, let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, in other words, hold my hand, in other words, baby kiss me. Madre mía, pero es que no me esperaba yo ese bozarro tan bonito. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias. Esta tarde estaré ahí y, bueno, me preguntarán cosas sobre la profesión y a lo mejor canto alguna canción. Pues nada, animados, invitados, quedan todos a participar en este foro. Encuentro Skype, sí, sí. Con Melanie Olivares y con una conversación que seguro quedará para muchos. Flavino y Diego, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.